En un 90% se encuentran los trabajos que se vienen desarrollando en el centro poblado de Chiquitoy, así lo detalla la regidora distrital de Santiago de Caón, Rosa Moreno. Ya estamos casi en un 90% en la recuperación, por ejemplo, de las áreas verdes, áreas que no han tenido grasa, se está recuperando, se está también regando, se está en cuanto al mantenimiento de las losas deportivas, también tenemos, por ejemplo, una plazuela, la Unión Chiquitoy, en la cual ha estado cuánto tiempo posiblemente sin un mantenimiento, también lo hemos dado, y sobre todo agradecer también a la empresa Cumple Responsabilidad Social, en la cual brinda también los trabajadores para poder apoyar, y en la misma comunidad también, algunos vecinos que se suman también al apoyo, porque realmente quieren ver su Chiquitoy verde, su Chiquitoy ordenado, limpio, su Chiquitoy que vaya progresando, porque eso también es desarrollo. Lamenta que hayan algunos vecinos que no apoyen con la limpieza en su sector, pese a que su homólogo viene buscando sensibilizar a la comunidad. Toda la comunidad, lógicamente que vamos a encontrar vecinos o vecinas que te apoyan, y vecinos que no te apoyan, pero rescatamos a aquellos vecinos que están constantemente apoyando, para que ver esto, y también a aquellos vecinos que aún todavía permanecen, de botar la basura en lugares que no deben hacer, estamos trabajando, gracias también al regidor Roger Palomino, que se dedica a trabajar en el campo también, en la cual se verifica, desde muy temprano se levanta a verificar que nadie bote basura, no se ha conversado con la comunidad, con los vecinos mismos, que apoyen, porque también es tarea de ellos, ¿no? Yo, como yo les he dicho, volver a reeducar a la población, es justamente la tarea de todos nosotros, para ver un Chiquitoy más limpio y progreso. Con relación al local del mercado de esta zona, se viene gestionando realizar algunas mejoras, que hacen falta desde hace muchos años. Estos días han estado haciendo la limpieza, la empresa, porque es un terreno, no tiene saneamiento legal del Estado, todavía está en territorio, terreno de lo que es la empresa, pero ya gracias al doctor, Walter Carranza le está dando mantenimiento, ¿no? Hay una pared posiblemente que también está deteriorada, sabido de que esa pared la van a volver, ¿no? A levantar, y la limpieza que está dentro del mercado, se ha dado ya. Se espera la culminación de todo para que pueda apreciarse el trabajo conjunto en este centro poblado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.